Se coordinó desde el puesto de mando unificado el acompañamiento para las manifestaciones que están previstas este viernes en Montería. Habrá delegados de diferentes entidades y Ministerio Público. Importante pues todo el acompañamiento permanente que hemos tenido de todas las entidades y autoridades, políticas administrativas y el Ministerio Público. Yo creo que eso garantiza una normal transcurrencia de los hechos y por supuesto el agotamiento del procedimiento que exige el Decreto 003 para poder impedir que los actores violentos puedan tener de pronto alguna inmersión. En las manifestaciones que se llevan a cabo aquí en Montería. A su turno el comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Wilson Montenegro, invitó a los marchantes a la mesa de coordinación para informar sobre las actividades que se van a desarrollar. En varias ocasiones no han asistido, simplemente dejan en redes sociales los mensajes de la marcha que van a desarrollar. Esa no es la forma como lo deben de hacer. Deben de haber unos dolientes, unas personas que pongan la cara y manifiesten cuál es la actividad que van a desarrollar. Sostuvo que se debe respetar los recorridos propuestos para coordinar con tránsito los respectivos cierres de apoyo con policía para evitar situaciones con la movilidad. Para este jueves se convocaron dos marchas y para el viernes hay dos movilizaciones, una de ellas en apoyo al sector del comercio. ¡Gracias! ¡Gracias!